Esta canción es para ti Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y que lindos recuerdos Y para ser Exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando Un hombre está gritando El tren está partiendo Yo no me escucharás No me escucharás No me escucharás Qué falta tú me harás No me escucharás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás 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 Y mi sentimiento Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Y mi sentimiento 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 Gracias por ver el video